El jueves 26 de julio, a partir de las 6 de la tarde, el Consejo de Pérez de León sesionará en el Salón Comunal de esa localidad, en el Distrito de Río Nuevo. Así lo acordó el Consejo luego de una moción presentada por los regidores Manuel Alfaro, el Movimiento Libertario, y Genier Alvarado, del Partido Liberación Nacional. La solicitud la realizó Francisco Picado Arias, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Calle Mora, en la cual solicitó la realización de una sesión extraordinaria, con el objetivo de comunicar la problemática que presentan los caminos y puentes del Distrito de Río Nuevo.